Recuperar oficios tradicionales pasa primero por la puesta en valor y la difusión de los mismos. Por eso son tan importantes los museos etnográficos y los centros de interpretación, como el que hoy vamos a visitar en Rioja, en la provincia de Almería. Un centro dedicado a dar a conocer el cultivo de la naranja, un alimento fundamental y que tuvo y tiene gran importancia en el Bajo Andarax. Y tras visitar el centro, nada mejor que conocer a Miguel, un agricultor que cultiva de forma tradicional sus naranjos para que nos hable de su día a día en el manejo de este alimento y además nos muestre las naranjas que están ahora en producción. Porque, amigos, cada naranja tiene su época. Seguidme y continuaremos aprendiendo. Nosotros empezamos aquí hace 60 años, empezó mi abuelo más o menos, y teníamos una hectárea de terreno con naranjos navelinos de mesa. Y ahora tenemos 6 hectáreas y tenemos más variedades, incluso limones y mandarinas de muchos tipos. Y nosotros lo que hacemos aquí es envasarlo todo. Ahora hemos estado envasando mandarinas esta mañana y vamos a pasar a navelinas, naranjas de mesa, allá esta tarde. La naranja, como muchos alimentos de gran implantación en Andalucía, constituye una parte importante de nuestra historia y de las historias de los hombres y mujeres que dedican su esfuerzo para que disfrutemos del mejor sabor de nuestra tierra. Como dicen los sabios abuelos de nuestra querida Andalucía, no hay mejor alimento que aquel que va de la huerta a la despensa y de la despensa a la mesa. Defendamos el producto de temporada y si es respetuoso con el medio ambiente, mejor que mejor. En este caso, la apuesta es segura.